No puedo vivir narcotizado, equivocado, alcoholizado. No se puede subsistir así, en un mundo poco feliz. Con todo lo bueno que hay para disfrutar, la vida arruinada así. Quiero vivir enamorado, quiero soñar estar a tu lado. Que soy la persona ideal, que siempre he buscado y que he hallado. Por eso no quiero vivir drogado, alcoholizado, narcotizado. ¿Hasta dónde, hasta cuándo, no hace falta tocar foto? Para darse cuenta que no es el camino elegido. Es preferible tu amor, tu comprensión, mi comprensión. Poner acción es lo mejor. Buena costumbre de amarte, buena costumbre cuidarte. Seguir el camino juntos, sin vicios.